y en el barco de este quinto campamento juvenil latinoamericano y muestra internacional de bailes tradicionales en pareja es tiempo de saludar al segundo país invitado es Perú pareja integrada por Melanie Necochea Herencia y Kevin Medina pertenecen a la agrupación Jucuan quienes llegan desde Lima son dirigidos por el maestro Julián Domínguez inicialmente nos presentan Marinera Norteña esta danza tradicional del Perú es una danza de enamoramiento en la cual el hombre corteja a su pareja Perú entonces con Melanie y Kevin en el escenario del certamen bienvenidos Marinera Norteña Marinera Norteña Quiero cantar marinera a ti mujer del Perú No bailas en canto, así no hay nadie como tú, tú bailas con tanta gracia, con sanguero y emoción, por eso que has provocado el grito de esta pasión, con la magia de tu sonrisa, tu fuerza y gran corazón, y tu rayón de belleza, con el que te ha dado Dios, tienes todo el encanto de esta tierra que es el Perú, por eso que como orgullo quiero cantar, nadie como tú, eres el orgullo de mi tierra, cuando bailas una marinera, tú bailando, pintando colores, rojo y blanco de esta mi bandera, cuando yo te canto con guitarra y con cancón, quiero gritar tan fuerte, con tonita la emoción, nadie como tú, y adentro con la segunda, Yo quiero que el mundo vibre, y al bailar se sienta libre, yo quiero que el mundo vibre, Y al bailar se sienta libre, al compás de mi marinera, es la danza de las Américas, los pañuelos griten al cielo, el mensaje de mi pueblo, Yo soy Perú, sangre inca y española, yo soy Perú, y mi espíritu es creadora, un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa, Y en los pies y una hermosa, yo la voy a revivir mi historia, un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa, Y en los pies y una hermosa, yo la voy a revivir mi historia, Gracias mil personas. Pasos. Gracias por ver el video